En cuanto al balance, esta es la más óptima. Con permiso, voy a recibir a César. Uy, César, ¿qué he hecho que llega este balance? Los momentos juntos que vivimos y tú te vas sin mirar. Dice, sé, todo lo que algún día soñaste, pero es boita de ya. En otros besos te fallé, todo lo perdí en un instante. Todo cuanto quise y no pensé. Hoy ya no soy nada sin ti. Mi mundo ya no sigue igual, mi vida se acaba sin ti. Entiéndeme, es que no soy nada sin ti. Y tengo ganas de gritar, no ha quedado nada sin ti. Perdóname, ¿a quién voy a abrazar si ya no estás? Te fallé, me haces falta y cuánto me arrepiento. No, aquí nada, nada es igual. Nada es igual. Aún quiero ser todo lo que algún día soñaste. Dime que no es tarde ya. Mi orgullo por el piso está. Hoy todo por volver a verte. Vamos, ya decide regresar. Yo ya no soy nada sin ti. Mi mundo ya no sigue igual, mi vida se acaba sin ti. Perdóname, perdóname. Y es que no soy nada sin ti. Tengo ganas de gritar, no ha quedado nada sin ti. ¿Qué pensabas tú? Sin ti. Sin ti no quiero nada, amor. Sin ti no valgo nada, amor. Sin ti ya no es posible vivir. Hoy ya no soy nada sin ti. Hoy ya no soy nada. No ha quedado nada sin ti. No ha quedado nada sin ti. Ya no sigue igual, ya no sigue igual. Hoy ya no soy nada sin ti. Entiéndeme. No ha quedado nada, nada. No ha quedado nada, nada. Perdóname. ¿A quién voy a abrazar si ya no estás? Con esto sin ti. Buenos días en línea maté. Todo ten cree en así. Wormos los clemen kommer. Y el último te lo que vamos a preguntar. Es un poco. Gracias.